Una quince minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros. Si hay preocupación en el Banco de Alimentos de Cali por una ley que prohíbe la donación de alimentos ultraprocesados como el queso y la avena, pues dicen que son productos fundamentales en la preparación del menú. Mientras tanto, continúa la campaña para recaudar alimentos, por lo que invitan a los vallecaucanos a participar de la Gran Ayudatón. Con el objetivo de recaudar 4.580 toneladas de productos de primera necesidad y 1.970 millones de pesos para la población más vulnerable, el Banco de Alimentos de Cali realizará un Ayudatón. Repartimos más de 80.000 platos de comida diariamente. La Ayudatón va a ser una bendición grande para muchas personas que en este momento padecen hambre. Antes de llegar el plato a la mesa, un equipo de más de 70 personas hacen un arduo trabajo para que tengan la calidad necesaria. Hay un proceso de recolección que va por toda la ciudad, punto a punto, recolectando cada uno de sus productos donados, los cuales los hacen llegar aquí al Banco de Alimentos y entran a procesos de selección, separación, organización, donde le damos el plus, que es el valor agregado, y alargarle la vida a este producto para que sea consumido por nuestros beneficiarios. La Cámara de Representantes contempla un proyecto de ley para prohibir la donación de alimentos ultraprocesados dentro de los que se encuentran el pan blanco, el chocolate y los quesos. Esto afectaría gravemente los bancos de alimentos. Millones de personas necesitan estos alimentos ultraprocesados. Colombia aparece entre los 20 países del mundo con la peor situación de seguridad alimentaria. Para obtener más información sobre el Ayudatón del Banco de Alimentos de Cali, cómo realizar donaciones o participar como voluntario, pueden visitar el sitio web www.bancodealimentoscali.org o llamar al celular 315-226-5070.